Todo empezó un día cualquiera de septiembre. Alguien del grupo de teatro No es Culpa Nuestra confirmó por email que no se iba a representar ninguna obra ese semestre. Las reacciones fueron varias. Algunos se lo tomaron con calma. A otros les costó un poquito más de trabajo. Pero un buen día, alguien dijo que todo cambiaría para siempre a partir de las ocho. Escuche. No oigo nada. Ni yo. Se refería a las ocho de la tarde. ¡Ven! ¡Vamos para allá! O llegas pronto, o habrá hostias hasta para sentarse encima de la nevera. ¡Venid! ¡Ven! ¡Chao 2! ¡Y regreso! Y esa es la razón por la que no nos vamos a cargar la tierra Jodo